La humildad nos ayuda a recordar nuestro vínculo común con los demás y evitar el aislamiento, el juicio y la indiferencia. La humildad nos ayuda a recordar que somos solo una de las 7.000 millones de personas en el planeta y que todos estamos juntos en él. Bienvenidos y bienvenidas a Respira Channel, mi nombre es Amalia y hoy haremos una meditación para reconocer y agradecer a todas las personas que han contribuido y contribuyen día a día a nuestra existencia. Adopto una postura cómoda, ya sea en el suelo con las piernas cruzadas o en una silla con las plantas de los pies en el suelo. Apoyo las manos sobre las piernas o sobre el abdomen, cierro los ojos y comienzo a respirar profundamente por la nariz, sintiendo como el abdomen sube y baja durante el proceso de la respiración. Siento mi respiración. Relajo manos, relajo todo el cuerpo, relajo la mente. Y ahora, reflexiona sobre todas las personas responsables de tu vida. Piensa en tus padres que te dieron la vida. Piensa en tus maestros, maestras, que tanto te han enseñado. Piensa en la gente que cultivó la comida con la que te has alimentado y todas las personas que fabricaron la ropa que ahora usas. Piensa también en las innumerables personas que son responsables de que tengas la vida que tienes todos los días. Y ahora piensa en todas aquellas personas que descubrieron y crearon todas las cosas que damos por sentado. Piensa en tus maestros, como la vivienda, los alimentos, los medicamentos, los avances de la ciencia y la tecnología. Piensa en tus antepasados y ancestros que tuvieron que vivir y sobrevivir para que vos pudieras nacer. Piensa en tus antepasados y ancestros que tuvieron que vivir y sobrevivir para que vos pudieras nacer. Piensa en tus maestros, como la vivienda, los medicamentos, 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 Piensa en tu familia y en todos tus amigos y amigas que le dan sentido y propósito a tu vida. Y ahora coloca tus manos sobre el pecho y permite que tu corazón se abra y experimente amor y aprecio por todas estas personas. Siente la enorme alegría y el amor que proviene de estar en contacto con todo lo que se nos ha dado. Nota cuán dependientes somos los unos de los otros, cuán débil es nuestra separación y sin embargo cuán fuerte es nuestra unión. Y ahora relajo manos, comienzo a profundizar la respiración. Inhalando profundamente traigo las manos juntas al centro del corazón, abro los ojos lentamente. Todos y todas nos necesitamos los unos a los otros. Muchas gracias por dedicar tiempo a tu práctica. Namaste. Namaste. No. Y ahora Γ谁. Es tu Light. Tan poni tu master. Y yaَ Pero, ya te enigmundi vaete. Agreste. Lo que pasa que diga. Ajame tu mancas. bestame monqtas. Es el amor, me gusta el amor al ti. Gracias por ver el video.